¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. En los últimos días hemos hablado de un acontecimiento que está a punto de tener lugar en Ferrol como es el de la Semana Santa. Bueno, en Ferrol y en otros lugares del país, lógicamente, pero quizás en Ferrol este acontecimiento pues tiene más peso que en otros lugares. De hecho, como bien saben, ya son muchos años los que esta celebración se lleva considerando como de interés turístico nacional y se está peleando porque sea internacional. Pues bien, hoy vamos a hablar de, no exactamente de la Semana Santa, sino de algunos de los actos previos que van a tener lugar en nuestra ciudad y también en nuestra comarca. Para ello, hoy contamos con la presencia del vicario castrense de la parroquia de San Francisco de Ferrol, José Luis Villaverde. José Luis, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Fernando. Encantado de veros. Bueno, hablaba yo de actos previos que hay muchos en Ferrol antes de la Semana Santa y uno de ellos, quizás un acontecimiento que no suele ser muy visto por aquí por Ferrol, como es el de un auto sacramental. En este caso lleva por título Sabatstani, que se va a celebrar este sábado. Sí. Bueno, yo llevo en Ferrol un año y medio y el año pasado tuve mi primera Semana Santa en Ferrol. Que ciertamente me dejó una marca profunda porque uno se hace la idea de que en estas tierras tan norteñas la Semana Santa se vive con más frialdad, que la Semana Santa es algo más de Andalucía o del Levante Español. Y cuando llegué me di cuenta que aquí en Ferrol la Semana Santa se vive con intensidad y que toda la ciudad se vuelca. A nivel, por ejemplo, de mi parroquia de San Francisco, bueno, pues los oficios de Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, hay una asistencia que verdaderamente impresiona a un sacerdote recién llegado. Como consecuencia de ello, pues para esta segunda Semana Santa yo me planteé qué podía aportar para enriquecer la ya de por sí rica Semana Santa Ferrolana. Y pensé en hacer, promover una obra de teatro religioso en torno a la pasión de Cristo. Y para ello, después de ver las ofertas que hay de este tipo, contacté con un grupo, con una asociación cultural que se dedica precisamente al teatro religioso, al teatro de temática religiosa y que tiene en este momento en cartel una obra, como tú has dicho, Sabactaní, que... Mejor pronunciada ahora. Bueno, es arameo, tampoco estamos muy seguros de cómo se podría pronunciar, pero en todo caso son esas palabras de Cristo en la cruz, Elí, Elí, la más sabactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Sabactaní sería abandonado, sería el momento este trágico de la pasión de Cristo. Es el título que la asociación cultural Symbolum ha elegido para esta obra de teatro religioso que llamamos autosacramental porque hay una tradición en el teatro barroco español de teatro religioso. Los grandes autosacramentales, sobre todo Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo, y que se representaban en el interior de las iglesias. Siempre había un tema religioso y acababan con la exaltación de la Eucaristía. Así que nos embarcamos en esta aventura y si Dios quiere, este sábado tendremos la representación en la parroquia de San Francisco. Hay que recordar la hora, ocho y media, ¿no? Si no me equivoco. No, va a haber dos sesiones porque en principio íbamos a hacer una, pero como la gente ha mostrado mucho interés por venir y debido al aforo limitado, la iglesia es grande pero tiene un aforo limitado, pues hemos visto que era conveniente doblar la sesión, con lo cual habrá una sesión de ocho a nueve, la obra dura una hora, y otra de nueve y media a diez y media. En principio la más concurrida va a ser la de ocho, los que quieran estar un poquito más anchos y les dé igual que vengan a las nueve y media porque va a ser un poco la de ocho la que más afluencia de público tenga. Bueno, estamos hablando de una representación que va, digamos, a mezclar, pues por una parte, literatura con esas rimas sacras que compuso Lope de Vega y por otra parte, música, ¿no? Va a ser un poco una mezcla, ¿no? Sí, este auto sacramental, Sabactaní, es una obra original montada por el grupo Simbolum, montada con un hilo argumental que es el antiguo oficio de tinieblas. Hasta la reforma de la liturgia de los años 60 en este caso, los miércoles santos y los más, los que tienen más años todavía pueden acordarse, los miércoles santos se celebraba siempre en la iglesia por la mañana un oficio muy peculiar que llamaban oficio de tinieblas. Se ponía en el centro de la iglesia un candelabro muy aparatoso, un candelabro triangular con 15 velas encendidas y una a una se iban apagando esas velas y entre vela y vela se rezaba un salmo. Cuando llegaba la vela número 15, la última, y se apagaba, entonces la gente que estaba en la iglesia hacía estruendo, hacían sonar las matracas, las carracas, incluso gritaban, ululaban, intentando representar lo que sería la algarabía del pueblo judío en el momento de la condena a muerte de Jesús. Bueno, pues ellos han tomado esta imagen del oficio de difuntos y con un tenebrario, es decir, con un candelabro de 15 velas, van apagando vela a vela y lo que cambia es que entre vela y vela no se reza un salmo, sino que se van declamando las rimas sacras que Lope de Vega compuso a la pasión de Cristo. Esos mismos actores que declaman las rimas sacras de Lope de Vega también las representan quedando finalmente en una postura estática que recuerda la imaginería de la Semana Santa, la imaginería típica de la Semana Santa castellana o murciana, los salcillos o cuadros clásicos de la pasión. Y como tú decías, también música, efectivamente. Es decir, para de alguna manera romper la monotonía que podría producir la sola declamación, pues una soprano y un tenor van interpretando obras también clásicas de la época, Renacimiento y Barroco. Bueno, por tanto, con esta obra se recupera en parte alguna tradición como esa de las velas, es decir, algo que comentaba antes que era en hace tiempo. Sí, bueno, claro. Los que tengan años como para recordarlo, cuando vean El Tenebrario se acordarán de que ellos, eso ya lo habían visto en su infancia, eran unos candelabros muy típicos que el miércoles santo llamaban la atención porque tenían un efecto muy dramático. Bueno, a la hora de pensar en el público, no sé si desde la parroquia de San Francisco se ha pensado a lo mejor, bueno, vendrá a lo mejor más gente de un determinado perfil o a lo mejor más jóvenes o igual nos sorprende el público y aparece más jóvenes que a lo mejor gente de, pues digamos, algo mayor, ¿no? Porque nunca se sabe quién puede aparecer en esta obra, ¿no? Bueno, yo aquí lo que te diría es que primero hay que tener en cuenta que los que representan este autor sacramental son fundamentalmente gente joven, es decir, son jóvenes que han tenido una vivencia en su parroquia, en este caso es una parroquia de Albacete, la parroquia de Fátima y que una vez que han acabado todos sus ciclos de catequesis, de poscomunión y de confirmación han quedado vinculados a la parroquia, que tienen afición a la música, que tienen afición al teatro, a la poesía y que de alguna manera han querido vehiculizar su afición a su fe de tal manera que el lema, de hecho el lema de la asociación, se llama Asociación Cultural Symbolum Ad Fidem Per Arten, a la fe por el arte. Ellos son, por lo tanto, gente joven que quiere promover a través del arte y de la afición que ellos tienen a la música, al teatro, a la poesía, quieren promover la fe. Y por lo tanto, me decías, ¿a qué público va? Sí. Pues ellos son jóvenes y cualquier joven que vaya a la parroquia el sábado a ver el auto sacramental verdaderamente verá algo que le gustará. Y yo creo que puede gustar a todos los públicos. Hombre, niños quizá, para los niños sea un poco elevado y quizás los niños puedan aburrirse. Pero ojo que hemos montado un servicio de guardería, por si algunos padres quieren venir con niños pequeños que les cuesta aguantar la hora que dura la obra, pues pueden ir a la guardería mientras los padres están viendo el auto sacramental. Pero es un poco para cualquier persona que tenga sensibilidad artística y que tenga sensibilidad hacia lo que significa el hecho religioso de la Semana Santa. No hay que olvidarnos una cosa. Cuando contactaba con el responsable del grupo teatral me decía, todo transcurre en una atmósfera de oración y de silencio. Es decir, hay que ir con un chip, con una mentalidad, voy a ver algo religioso y si me pongo en sintonía con ello, pues lo voy a disfrutar más. Lo que está claro es que el objetivo principal de este auto sacramental sabachthaní es fomentar la cultura y la tradición religiosa. ¿Cree que se debe fomentar más que a lo mejor ahora mismo no está fomentado lo que le gustaría? Bueno, vamos a ver. Ciertamente aquí en Ferrol la Semana Santa y la cultura religiosa tienen mucha importancia. Al fin y al cabo, las procesiones no son más que un auto sacramental en la calle. La diferencia entre el auto sacramental que vamos a poner en escena en San Francisco el sábado y las procesiones que van a recorrer las calles de Ferrol en esta Semana Santa es que uno transcurre dentro del templo y otro fuera. Pero en el fondo todo intenta recuperar la memoria de lo que fue la primera Semana Santa, de lo que fueron los personajes de aquel acontecimiento importantísimo para los cristianos, desde luego, pero yo creo que para toda la humanidad que fue la redención de Cristo. Y todo lo que hagamos por fomentarlo, pues está bien. Diríamos, es poco, hombre, pues hacemos lo que podemos. Yo desde luego este año, de alguna manera, invitar a este grupo ha sido para poner nuestro granito de arena en que la Semana Santa Ferrolana, que ya de por sí, pues tiene una entidad, tenga un elemento más y un elemento, si queremos, diferente, de original, que ayude a ponernos ya en situación. Estamos mediada la cuaresma ahora, pues a ponernos ya en situación para vivir con más intensidad de la Semana Santa. Gracias.